y parece que se te va la vida en este momento es una lucha interna horrible y lo peor de todo es cuando sientes que te está amenazando a tu familia y esta entidad maligna se fue de frente al cuarto de mi hijo entonces es algo espantoso no quiero recordarlo con punticoma pero si te lo comenté se quería quedar y se quería llevar a mi hijo o me llevaba a mí o llevaba a mi hijo imagina alquilar un cuarto en un hotel por temas de trabajo en una ciudad alejada de tu casa y que esa misma noche entidades paranormales te visiten y no te dejen dormir o cuando llegas a casa de una amiga veas a un niño de lo más normal y éste te sonría pero cuando ella baja te diga que no hay niños en su casa estas y otras historias vienen el día de hoy muy buenos días tardes noches o la hora en la que nos estés viendo y bienvenidos a un episodio más de 3 y 33 el día de hoy tenemos a una invitada de lujo ella es soraya de los ángeles una médium con amplia experiencia en el mundo paranormal trabaja con ángeles y también obviamente hace limpieza en casas de entidades oscuras ya que es el don que ella ha recibido de poder ayudar a la gente a trascender aún después de la vida ya que el mundo espiritual es muy amplio y apenas lo conocemos pero eso viene ya más adelante empecemos con las primeras dos historias del día de hoy esto es 3 y 33 presenta historias paranormales en vivo en el año 2008 y eduardo había sido contratado por una ong para hacer un trabajo audiovisual en la ciudad de pisco en ica esto fue posterior al terremoto que se dio en el año 2007 un 15 de agosto a las 6 y 45 de la tarde su trabajo era simple fotografiar la ciudad que tanto habían avanzado las refacciones recoger testimonios de personas y poder avanzar con un documental que estaba preparando esta ong se hospeda en un hotel cerca la plaza de la plaza 504 al ser un hotel antiguo las escaleras eran anchas y no había ascensor así que tuvo que llegar a pie hasta el quinto piso pasar por un estrecho corredor y llegar a su habitación sin embargo no estaba preparado para lo que viviría ahí y es que mientras hablaba con su esposa por teléfono sentía que era observado sentía que alguien estaba pendiente de lo que hacía para no alarmarse y no alarmar a su esposa preguntó por temas personales y le preguntó por su socio quien lo ayudaría a realizar este documental ella le dijo que ya estaba cerca a la ciudad esto lo calmó un poco y le impulsó a salir de la habitación y pedir que le dieran una habitación doble pensando que de esta manera se terminarían los problemas le dieron la habitación del costado la 505 cuando entró la habitación seguía hablando por teléfono con su esposa y de pronto le apagaron la luz a tientas en medio de la oscuridad buscó el interruptor efectivamente estaba hacia abajo esto lo alarmó demasiado pero como tenía la esposa al teléfono no quiso alertarla no quiso asustarla así que volvió a encender la luz y en cuestión de dos segundos la volvieron a apagar esto disparó todas sus alarmas así que bajó nuevamente los cinco pisos hasta la recepción y pidió que por favor le pusieran una cama adicional al cuarto 504 que él estaría bien en esa habitación acto seguido salió del hotel y se dirigió un chifa para comer tranquilo e intentar distraerse de lo que inexplicablemente le acababa de suceder minutos más tarde llega su socio y no quiso alarmarlo de nada de lo que ya le había ocurrido al entrar a la habitación su socio le manifestó que sentía algo extraño en ella que el lugar se sentía cargado que no se podía respirar bien llegó la noche y a las tres de la mañana las pesadillas despertaron de golpe a eduardo quien al abrir los ojos ve a un hombre mayor sentado a los pies de la cama este hombre lo estaba viendo fijamente con una mirada muy triste eduardo cerró los ojos y quiso dormir pero una tristeza enorme invadió su mente y su corazón en ese momento le dijo al hombre que tenía los pies de la cama casi podía rezar por él que sentía su dolor acto seguido recitó el padre nuestro y al abrir los ojos aquel hombre fantasmal que tenía los pies de la cama ya no estaba las horas pasaron y dejaron el hotel sin embargo cuando fue a entregar las llaves el personal diurno sorprendido le preguntó ¿ha dormido usted en esta habitación? a lo que eduardo quiso evitar que molestaran a su socio así que salieron raudos del hotel sin embargo el taxista que los esperaba afuera sorprendido les preguntó si habían podido dormir en aquel hotel ante tantas señales eduardo ya no pudo tapar el sol con un dedo así que le contó todo lo que le había pasado al taxista quien para sorpresa y terror suyo les contó que posterior al terremoto en aquella calle donde casi todas las casas se habían derrumbado los fantasmas habían hecho su morada que era común ver pasar almas ensangrentadas de un lado a otro o en las casas manifestarse personas pidiendo ayuda o gente diciendo que no podían respirar y que no querían morir y dime tú ¿qué hubieras hecho en la situación de eduardo? si al abrir los ojos en plena madrugada ves a un hombre semi-transparente a los pies de tu cama con un semblante muy triste pidiéndote ayuda ¿hubieras orado por él? ¿o te hubieras sido despavorido del lugar? te leo los comentarios y si has llegado hasta aquí te invito a suscribirte al canal que le des like a este video que comentes y compartas me ayudarías bastante la siguiente historia nos remonta al año 2002 Silvia estaba en la secundaria era el mes de mayo y tenía una nueva compañera con quien había entablado una cercana amistad ese día se habían comprometido en hacer un trabajo de grupo juntas así que se reunieron en la casa de esta nueva amiga al llegar le abren la puerta a Silvia y su amiga la hace esperar en la sala en lo que entraba a sacar algunas cosas que eran necesarias para que pudieran hacer ese trabajo algo lo primero y lo curioso que nota Silvia al entrar a la casa es que un niño con camisa blanca corbata negra de Michi y pantalón plomo la está viendo fijamente y sonríe mientras lo hace Silvia le devuelve la sonrisa y lo saluda el niño juguetón algo coqueto se esconde detrás de la escalera y a Silvia le pareció tierno el gesto de aquel niño que la reciba tan amablemente cuando su amiga baja Silvia le dice que le parece muy simpático su primito ya que esta amiga le había contado que era hija única en ese momento su amiga ahoga un grito y le dice que están solas que no hay ningún niño en esa casa sin embargo Silvia empieza a dar una descripción tanto del pelo la ropa la forma en como se ríe después de lo dicho por Silvia su amiga se queda sumamente pálida la toma de la muñeca y se la lleva al cuarto de sus padres al entrar al entrar ahí le muestra un altar con santos y fotos de familiares fallecidos grande y terrible fue la sorpresa de Silvia al ver en medio de estas fotos al niño que acababa de saludar en la escalera este niño que falleció a la edad de 7 años era el hermano mayor de la nueva amiga de Silvia lamentablemente ya no estaba entre nosotros pero inexplicablemente Silvia lo acababa de ver en la escalera del primer piso y esto no fue más que el inicio de una serie de sucesos que la llevaron a ella a tener encuentros con estas entidades para ser prácticos este encuentro con este niño disparó su don y a partir de ahí empezó a ver a gente que ya no estaba en este plano esto sucedió en San Juan del Urigancho en el año 2002 y ahora sin más preámbulo vamos con la entrevista de Soraya de Los Ángeles empezamos a sentir realmente pasos en las gramas o sombras como que se ocultaban cuando tú las mirabas fue llamarla como invocarla y decirle que me siga y cuando llegué al cementerio porque llegué antes que lleguen los pasajeros me fui a una zona antigua y hice pues como que le decía a ella que se tenía que quedar allí que ese era su lugar y que ya no me siga este jueves 2 de noviembre tendremos nuestra primera grabación de podcast 3 y 33 presenta en vivo en el bar Lima 39 en los olivos así es podrás ser parte de esta grabación y compartir tu experiencia paranormal con nosotros habrá rock en vivo y nos acompañará el grupo en telequia para conseguir tu entrada escríbeme al interno o al instagram en arroba doctor misterio capacidad limitada nos vemos este 2 de noviembre en el 2016 vi un reportaje de latina televisión yo sin saber que iba a trabajar en ese canal que me llamó demasiado la atención y fue la actividad paranormal en un cementerio o algo clandestino en ventanilla donde se manifestó una entidad femenina a la que muchos llamaron la llorona de ventanilla y pues estuvo ahí este la gran soraya que tengo hoy día el día de hoy el privilegio de entrevistar soraya de los ángeles estuve en tu en tu podcast gracias por la invitación y gracias por aceptar la invitación el día de hoy gracias a ti juan david gracias por la invitación y estoy lista aquí para responder todas tus preguntas perfecto cuéntanos oraya este como así iniciaste en todo este mundo de lo paranormal ayudar personas ayudar familias bueno te cuento yo tengo un don de niña yo heredé todo este hermoso don de mi madre mi madre era vidente yo medium entonces siempre en la familia nos hemos identificado con todo el tema espiritual con todo el tema paranormal porque hemos visto sentido desde muy cerca mucho tipo de experiencias entonces yo soy angióloga también porque tengo esta bella conexión con los ángeles con los seres de luz y con los seres desencarnados pues y bueno desde niña veía pues a las almas claro ¿cómo fue para una niña que edad tenías en aquel entonces? yo recuerdo haber tenido cinco o seis años entre los cinco y los seis años yo no podía dormir con la luz apagada y yo veía sombras veía bultos veía cosas que cruzaban es más yo no podía dormir sin agarrarle la mano a mi mamá porque yo sentía que alguien iba a venir entonces yo dormía con la mano bien agarrada bien sujetada de mi madre y la luz prendida por ahí que ya me quedaba totalmente dormida y mi mamá van a apagar la luz pero si tenía miedo claro que si pero gracias a un medium que era bueno era de casa porque siempre hacía curaciones en mi casa curaciones sanaciones liberaciones le indica pues de que yo tenía ciertos dones y que a mi no me podían llevar ni a cementerios ni a hospitales ni a velatorios para evitar que se me acerquen para evitar pues que yo entre en pánico eso fue que te digo desde los 5 hasta los 8 años aproximadamente que yo tenía pues que de alguna forma evitar entrar a estos lugares salvo que sea bautizada y de ahí nuevamente luego protegida ellos me enseñaron a proteger y tu familia y este medio fueron los que te enseñaron todo lo que has venido desarrollando en ese tiempo es también aprendizaje en el camino en el camino en el camino y aparte tú vas como que sintiendo y experimentando y recibiendo también cierta información como te digo siempre he tenido esa visión ese mensaje de los ángeles que me protegían que me enseñaban como protegerme que me enseñaban como caminar en este mundo terrenal entonces yo aprendí que tenía una misión wow y cómo podrías definir en pocas palabras esa misión una persona 100% espiritual conectada con la luz con el amor ayudar a una persona ayudar a una persona tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual muchas personas cuando hablan de lo paranormal también sienten miedo terror pero yo te digo algo es que nadie nos habla de la muerte nadie nos ha dicho esto es bueno esto es malo esto es lo peor si alguien toca el tema de la muerte te vas a morir o no no es ese tema es lo peor pero no no es así entonces la muerte es una nueva vida es un nuevo comienzo pero en otro plano y yo lo veo y lo experimento de otra forma yo he podido hablar con entidades que sufren que necesitan ayuda que están perdidos niños almas puras que nunca le dijeron cuando mueras tienes que cruzar el umbral cuando mueras vas a ver la luz y tienes que dirigirte hacia esa luz no sucede eso nadie a su hijo le puede hablar de ese tema ¿me entiendes? en aquellos años quizás portavoz ahora quizás en la actualidad de repente un poco pero incluso ahora es un poco difícil claro en el Perú y por esa razón muchos niños se pierden al momento de fallecer porque mueren de manera intempestiva occidental claro y de esa forma es que hay muchos niños que penan tienes toda la razón oye una consulta ¿cómo fue? ¿cuál fue? si aún si recuerdas el primer caso que trabajaste o que ayudaste si se puede contar claro el primer caso ¿cómo fue tu primer caso? ¿cómo fue? ¿cómo te sentiste antes y después de? bueno te cuento algo cuando vienen a mi consultorio desde un inicio desde un inicio que tendría yo 18 años cuando llegan a mi casa porque yo en mi casa atendía todo el tiempo atendido en mi casa tenía un ambiente para recibir a las personas porque yo siempre tenía este don pero cuando venían no venían solas venían con el papá fallecido con la hermana en espíritu ¿no? venían yo los veía que venían acompañados entonces yo tenía que necesariamente darles un mensaje yo no podía quedarme callada yo tenía que decirle tú no has venido sola yo veo acá una presencia de una mujer y te abraza es mi hermana es mi mamá entonces así es como que yo puedo decirte que recuerdo las primeras experiencias que he tenido con los espíritus siempre toda la vida toda la vida desde que llegan a mi las personas a buscar ayuda siempre vienen muchos de ellos acompañados muchos wow yo de verdad el proceso porque como conversamos antes en el programa o sea no soy ajeno a este tema y es fuerte yo imagino que has sabido canalizar he tenido la fuerza para canalizar todo esto y es admirable de verdad admirable bastante admirable respetable lo que haces y este también tenían los seguidores también la duda de que como fue tu primer caso inmediato como así llegaste que medios tuviste ya te cuento así cortito yo era ajeno a todo este mundo de la televisión y no sé si conocerás al psíquico Roberto Granda me suena bueno yo comienzo a participar en estos eventos donde se leían las cartas e iban reconocidos videntes de los medios entonces me hacen la invitación y desde aquí un saludo para Lucho Pacheco me hacen la recomendación me dicen te recomiendo para que vayas te va a ir muy bien te invito a mi evento entonces yo participo de ese evento pero yo siempre puse mis condiciones porque yo siempre participaba de todo tipo de talleres eventos en hoteles acá en Miraflores porque realizaba terapias alternativas yo también soy maestra en Reiki y asesoraba mucho con el tema de los ángeles entonces como yo participaba de estos eventos cuando él me propone formar parte de este gran evento donde iban a leerse las cartas iban evidentes y chamanes entonces yo le dije ya muy bien pero yo tengo que estar en un lugar cercano a la puerta o cercano a un lugar donde pueda haber gente porque a mí me visita mucha gente yo no salía ni en radio ni televisión pero la gente me conocía o sea desde ya entonces siempre cuando yo iba a estos eventos siempre habían colas de gente colas de gente entonces yo le dije a él si yo voy a estar tengo que ser un punto estratégico para que la gente que venga tenga un espacio donde colocarse ah ya me dijo no te preocupes yo te voy a poner en un sitio para que venga en Ancola y estén ahí esperando porque si es un lugar muy apretadito como que no van a entrar entonces ya si está bien porque yo curaba y curo hasta el momento con imposición de manos entonces la gente venía y así empecé pero que pasa fueron los de canal 2 me acuerdo hacerle reportaje a otros colegas y de repente se quedaron mirándome yo toda de blanco con mi cuenco haciendo mis limpiezas energéticas comenzaron a mirarme y dijeron y quién es ella de dónde salió no la conocemos de dónde salió entonces este me acuerdo que una vidente conocida no llegaba entonces yo le digo a la reportera ella creo que ha venido entre una hora pero su mesa de atención es ahí no, no la estamos esperando a ella te estoy esperando a ti me dijo quiero entrevistarte a ti me dijo y yo guau guau dije yo qué pasó ya ah ya entonces terminé mi ceremonia de limpieza y me entrevista me dice desde cuando me dedico a esto y me pregunta previsiones de la política me dice tú qué sientes tú qué ves también lees las cartas sí le dije y me acuerdo que en ese tiempo pues todos veían a Keiko como presidente y yo me lancé que no pues bueno en tres oportunidades se han lanzado pero en una de las tantas yo dije no y seguía manteniéndome hasta el último entonces ella me dice te puedo esperar para hacerte otro reportaje porque este que te he hecho va a salir en la mañana y el que te voy a hacer va a salir en la noche sí, claro que sí ya yo te espero sigue atendiendo y yo seguí atendiendo y todo y recuerdo que fue la primera vez que salgo en televisión 2016, 2015 antes 2013, 14 claro en esos años no amor sí 2013, 2014 y de ahí ya te invitaban imagina los programas claro y de ahí ya como que surgieron las invitaciones ¿no? salía en Huila salía en Canal 4 entonces comenzaron a hacer las invitaciones por un tema de lectura por un tema de qué va a pasar qué va a suceder porque quien te habla es vidente también entonces puedo ver el futuro entonces veía las cartas y todos los aciertos pues se fueron juntando y ya te imaginarás pues comenzaron a llamarme de todas partes claro claro que sí he visto este claro cuando esto es así pues la gente solita llega esos son mis inicios ¿sí? y cuando siempre yo he hecho este tipo de lectura de cartas ¿no? regresiones a vidas pasadas siempre se han manifestado los espíritus siempre 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 he tenido experiencias con este tipo de de situaciones ¿y alguna vez cuando ha llegado a ti la entidad con la que ha venido la persona ha sido hostil o no ha querido tu ayuda o venía atormentando a la persona y no quería dejarla atormentada? sobre todo cuando he visitado las casas pues ¿no? cuando he visitado las casas y han necesitado ayuda a las familias me he encontrado con una serie de identidades malignas ¿no? y que en el momento yo he podido combatir he podido de alguna forma pues enfrentarme ¿no? y no salir de la casa hasta lograr poner todo en equilibrio ¿no? es un trabajo de años una experiencia que tengo ya tiempo y yo he recibido un mensaje del arcángel Miguel ¿no? o sea yo tengo que estar en ese lugar para poder limpiar curar porque no es un alma que necesitan ayuda claro más allá que la familia también necesita las almas también necesitan ayuda y muchas veces son doblegadas ¿no? hostiles no es que hay muchas almas doblegadas por estos espíritus hostiles hay muchos seres en el otro plano que sufren y que están como bajo este mando de estas entidades hostiles que no los dejan partir también hay entidades infantiles que no pueden trascender ¿y estas entidades hostiles son humanas? demoníacas entidades malignas de seres que han fallecido y que en vida fueron muy malvados y en vida fueron de lo peor y en el otro plano siguen siendo hostiles y malvados y su único fin es posesionar un cuerpo su único fin es absorber tu energía lastimarte ocasionar desgracias disfrutan haciendo eso y son gobernados por entidades malignas por demonios claro claro que sí si ya están muertos y van a seguir haciéndolo es porque si o si hay influencia hay demoníaca hay influencia sí de todas maneras entonces este eso ¿y alguna vez te han seguido a casa estas entidades cuando has hecho liberaciones? sí muchas veces ¿cómo has manejado esta situación? me protejo oro mucho me preparo antes de ir a un lugar me preparo siento la energía cuando es favorable o cuando no y cuando no tengo que ir a determinado lugar no lo hago porque tampoco pongo en riesgo mi vida esto es algo muy serio ¿no? entonces yo a esto le tengo mucho respeto y siempre me enseñaron a mí que al diablo no se le enfrenta entonces cuando yo he estado ahí siempre ha sido con la debida protección y con las debidas personas que tenía que estar llámense para hacer una liberación llámense para hacer un exorcismo siempre he estado preparado ¿cómo fue tu primer ahora que toca ese tema ¿cómo fue tu primer caso de exorcismo? bueno te cuento este niño radicaba en el norte su madre me contacta y me dice pues de que tenía un comportamiento muy extraño una risa nerviosa movimientos extraños y yo le dije pásame un video pues porque la única forma de yo poder sentir y percibir es viendo a través de una imagen pásame un video de tu niño cuando tenga estas crisis porque nadie lo quería atender muchos sacerdotes lo veían pero solamente le decían a la familia que oren que oren que oren tenía una fuerza descomunal y se agredía a sí mismo se agredía y sobre todo tenía ciertos dones extraños porque como que podía predecir lo que iba a pasar y ella me manda un video y el chiquito pues en efecto cuando me manda el video estaba botando espuma por la boca entonces yo le digo mira le digo lo que yo siento que lo que habita ahí no es un espíritu yo siento que es algo maligno le digo entonces yo en ese momento llamo a un padre carismático con el cual pues he participado en varios exorcismos y me pongo en contacto con él y acudo pues ¿no? donde la familia con el padre y procedió al exorcismo pero no una sola vez reiteradas oportunidades con un grupo de gente y yo ahí presente es realmente si tú ves la película del exorcismo te queda chico chico lo que realmente tú puedes ver en una ceremonia de exorcismo y te cuento algo es solamente recordarlo es ya como abrir un portal es algo muy muy nefasto es una energía muy distinta que de verdad este no es que ay ya voy a hablar como me fue en el exorcismo no es nada agradable te lo juro pero a dios gracias se logró liberar al chiquito el niño tenía 15 para 16 años en toda la adolescencia con respeto ¿cuál ha sido el causal para que se puede decir para que el niño termine en ese era por daño a la familia le habían hecho un trabajo de magia negra y el niño había absorbido todo el daño y habían enviado a un ente demoníaco sí un ente demoníaco y el más débil de la familia definitivamente lo absolvió sí pues ese norte es común mucha maldad y hay mucho inexperto que abre portales con mucha facilidad pero no tiene la capacidad ni el conocimiento para cerrar un portal y uno puede abrir portal con la mente nada más no necesitas de repente tener ni una vela encendida solamente con desearlo con quererlo puedes abrir un portal con la mente y es ahí donde puedes generar muchas desgracias wow fuerte sí lo que me cuentas del daño yo tengo una seguidora que es de la selva ya y ella me contó una historia de que un vecino que tenía dinero tenía ferraterías este de pronto empezó a bajar de peso se puso en un estado de locura y una noche ella venía salchipapa con su mamá y dice que vio como dos sombras pasaron el señor gritó el grito se escuchó hasta en la calle y a las horas que llegó la familia empezaron a ayudar me encontraron muerto wow y de ahí al tiempo se enteraron de que una ex pareja lo había enterrado por brujero se había hecho un trabajo de maldad y murió primero lo murió loco y de ahí lo mató claro yo he vivido la maldad en carne propia en familia y por eso te digo de que la maldad que existe el daño también pero hay que diferenciar porque a veces uno le duele la cabeza o no puede dormir y tiene pesadillas y dice tengo daño mucho cuidado con eso y eso que vaya para todos tus seguidores mucho cuidado con eso alguien que es de buen comer no comas y comes mucho antes de dormir que no te extrañe que tengas pesadillas pero la gente se sugestiona también y hay que saber diferenciar los síntomas cuando hay daño y cuando no lo hay también por supuesto y dime este cómo fue tu experiencia limpiando una casa la primera casa limpias ya bueno he limpiado edificios donde se carga pero no porque el edificio haya ocurrido algo sino a veces por el mismo terreno por la historia por decir chorrillos barrancos sitios con bastante actividad paranormal claro claro se escucha de noche se escucha bastante actividad llantos personas que caminan y bueno yo que recuerdo así con exactitud exactitud yo entré en una oportunidad en un edificio porque el propietario me dijo de que sus inquilinos se les estaban yendo y que en las noches martillaban y tenía uno en especial que le decía si no no calmas el ruido si no dejan de martillar yo me voy entonces él decía no no me puedo quedar sin inquilinos se están yendo y en las noches martilla entonces yo ahora le dije ya le dije vamos a curar la casa curar el edificio porque en uno de los tantos departamentos vivía él yo le digo hay que curar todo le digo pues no puedes curar un solo ambiente porque definitivamente va a seguir manifestándose en otro piso y así fue entonces sí que eran como ocho pisos y él me dijo te vas a estar la azotea Soraya pero lo encuentras lo encuentras lo rastreas y por favor que se vaya era bien hostil y era el espíritu de un anciano que tenía un carácter comenzó a lanzar las puertas comenzó a bueno en la psicofonía se escuchaban pues gritos improperios lisuras de todo me dijo me acuerdo eso fue una de las primeras no quería irse pero al final el ritual que realicé era para darle descanso para darle luz y decirle pues que en el lugar donde él iba a habitar definitivamente era mejor que este que este plano ya no le correspondía pero hay que hablarle con fuerza con autoridad hay que hablarle bien para que entiendan porque a veces se ponen un poco así como que te dan la espalda no quieren no aceptan pero cuando tú empiezas a orar definitivamente se muestran muy muy amables así que dicen lo que tienen que decir en este caso él estaba molesto porque no encontraba a su esposa y llevaba mucho tiempo ahí en el edificio y no sabía dónde estaba y quería encontrarla y yo le dije yo te voy a ayudar a encontrarla y yo me acuerdo que en sueños él viene y se sienta a los pies de mi cama en sueños lo veo y me viene a agradecer y me dice ya encontré a mi esposa gracias y de lejos la veo a la mujer y se van los dos juntos sí cosas maravillosas me pasan a mí después de una ceremonia de liberación de limpieza espiritual cosas maravillosas me pasan porque los espíritus son muy agradecidos cuando estamos hablando de espíritus benevolentes de espíritus benignos que se quedan perdidos que necesitan ayuda que no entienden que ya tienen que partir tal vez por la forma en que murió porque el señor murió de un paro cardíaco pero murió solo nadie lo socorrió entonces por esas razones que estaba atormentado molesto creía que él seguía en su casa y ya no era su casa habían hecho un edificio imagínate y él estaba ahí como su martillo creyendo de moler de repente y él quería y no era su martillo era un bastón pero qué pasa que los sonidos del otro plano son diferentes entonces cuando tú inclusive cuando tú prendes el portal el portal box tú dices parece que fueran no sé caballos que están viniendo pero no son caballos es otro sonido es otro sonido del más allá y acá nosotros decíamos pues es un taladro es un martillo pero no era un bastón era un bastón que él en otro plano ahí como que golpeaba golpeaba la pared golpeaba y el señor decía es un taladro es un martillo están que trabajan no me dejan dormir y ya desesperado total pues el dueño claro cualquiera y ahora que mencionas quiero que nos digas estos son tus equipos de trabajo que en el tiempo parte de los equipos que sirven en tus investigaciones en los lugares donde vas a liberar si mira yo como medio quiero comentarles yo soy medio y si he incorporado a mi trabajo herramientas que utilizan los investigadores paranormales a nivel mundial entonces el portal box se manda a confeccionar se manda a trabajar porque lo hacen a pedido no es que lo vendan al por mayor es a pedido y esto es el portal box es un dispositivo que va a barrer va a purificar va a limpiar el ruido blanco que emite el spirit box se conecta esto se conecta al portal mira acá acá está se conecta y es ahí como funciona entonces primero hay que calibrarlo yo utilizo mucho el número 2 y luego una vez que lo calibras lo enciendes esto también hay que calibrarlo toma su tiempo no es de un momento a otro toma su tiempo y luego que ya está calibrado entonces solamente vamos a escuchar las voces más no el ruido blanco porque si encendemos el spirit box sin esta herramienta solamente vamos a acatar el ruido blanco y a través del ruido blanco se comunican no se lesen más allá pero esto va a filtrar todo ese ruido blanco y solamente van a quedar las voces entonces lo vamos a escuchar más nítido y es sorprendente es sorprendente todo lo que podemos captar con el portal box porque si es real si existe el otro plano y ellos siempre van a intentar comunicarse con nosotros claro a través del agua a través de cualquier ruido a través de una radio porque esto es una radio con un barrio de frecuencias y ellos siempre van a buscar la forma de conectar a través de una grabadora también claro y este equipo es para ver esta es una cámara Kinect también es un dispositivo que capta las figuras estructuradas de los espíritus así es así es de los espíritus y también de un cuerpo físico yo te poncho ahorita con la cámara y va a salir tu estructura y si enfoco a otro lado de repente sale una entidad y ya estamos hablando de otra realidad de otra dimensión que capta esta cámara entonces podemos inclusive entablar una comunicación a través de esta cámara Kinect porque me han pasado cosas así inexplicables como cuáles por ejemplo por decir estaba en la quinta Jeren y se manifestó un espíritu de un hombre en una de las tantas habitaciones de la quinta Jeren y hacía todos los ademanes y todos los gestos que tenía una pistola en la mano y movía así y movía así y así así y yo comencé a captar su energía porque recuerda yo lo puedo ver lo puedo sentir y él me hablaba en ese momento pues de que se se lanzó un tiro que estaba ahí que lo habían él se había asesinado y que estaba él ahí su espíritu entonces lo captas justo cuando es como que me explicaba así con sus manos así es así es entonces sí que se puede entablar también una comunicación con la cámara Kinect eso es lo que yo puedo hacer tal vez porque tengo esa facilidad para poder entenderlos y se refleja en la cámara sí por supuesto quizás por la mayoría que tienes yo creo que sí porque no yo voy a un sitio y ya yo siento si es hombre si es mujer y lo único que hago es confirmar con estas herramientas porque el televidente recuerda que tengo un canal de youtube necesita escuchar lo que yo escucho necesita ver lo que yo veo entonces por esa razón yo utilizo las herramientas claro pero en realidad han habido casos situaciones que no he utilizado estas herramientas porque han sido casos fuertes por eso si he estado en una casa en el callao que casualmente hoy sale el capítulo a las 9 y media donde la familia ha sido atormentada ha sido visitada por entidades malignas porque abrieron huija hicieron rituales maléficos entonces yo decidí dedicarme exclusivamente a curar y a liberar la casa de a cada miembro de la familia y salió una conexión porque estaba el tío de una de las amigas de la dueña de casa y estaba ahí detrás de ella entonces quería hablar quería hablar quería hablar yo quería hacer la incursión quería hacer el recorrido y el tío estaba ahí que me movía las manos y estaba ahí bien en saco con su corbata con su chaleco entonces yo ahora le digo mira sabes que yo veo alguien detrás tuyo tengo que hablar con él entonces ella estaba hablando de su experiencia en la casa y yo me tuve que sentar con ella y eso lo van a ver todos en el canal este comienzo a hablarle mira acá está tu tío y comienzo hacer la conexión la señora rompe en llanto y ya pues ahí tuvimos que quedarnos la energía estaba bien movida bien alterada porque comencé a hacer liberación de la casa liberación del hijo de la dueña y ya opté por no utilizar las herramientas sí pero hay que improperios hubieran dicho por ahí también no sino que ya no quería alterar más la energía ya no quería lo que pasa es que te comienzan a contestar pues comienzan a insultar comienzan a manifestarse y el chico necesitaba más oración más curación que ver este tema de escuchar las voces yo pensé en ese momento lo más lo mejor que tenía que hacer en ese momento era no utilizar ninguna herramienta solamente dedicarme a ayudarlos y eso me pasaba en muchas oportunidades para el canal o fuera del canal siempre de manera particular todo ayuda a estas personas así sin todo lo que es el canal es totalmente gratuito totalmente gratuito tengo una lista en espera evalúo los casos porque no todos los casos son iguales pero yo solamente con escuchar la voz porque a mí me mandan audios yo le digo por favor mándame un audio estoy ocupada mi asistente me pasan los audios y yo solamente siento la voz yo puedo percibir cuando me mienten cuando de repente tienen ahí un problema de ansiedad de tristeza y que sienten que todo el mundo le está haciendo daño que lo están persiguiendo yo puedo percibir esas energías entonces siento que no debo de ir o siento que eso es algo que se va a solucionar con una limpieza energética y le doy algunas recomendaciones pero en otras sí con solo decirme algo yo ya sé que ahí hay algo distinto entonces acudo al llamado de las personas wow que experiencia en serio yo entiendo un poco ponerme en tu lugar y debe ser muy gratificante todo el trabajo que haces de verdad y a la vez muy fuerte y demandante imagino que terminara agotadísima si termino agotada termino agotada sobre todo cuando hago conexión sobre todo cuando entablo esta comunicación con el más allá y a veces muchos de ellos me acompañan a mi casa yo les prendo velas se me manifiestan en sueños y no me dejan así nomás no me dejan ir o sea ya ya queremos estar contigo y después ya sueltan y se van si muchos me acompañan no los no los invitas a ir o simplemente no no me quiero ir y se quedan no 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 si de todas maneras ellos se van pero a veces no inmediatamente pues no a veces me siguen a veces se quedan en casa yo siempre cuando siento la energía en la casa le digo mira hay que esperar a veces tres meses a veces seis meses no es automático no es de que ya mañana ya no va a haber nada no eso no existe es un proceso el tiempo existe aquí en el mundo terrenal en el otro plano no hay tiempo entonces yo le digo vamos a tener paciencia esto se va a dar ya está cerrado todo portal ya está cerrado todo el ritual ellos ya entendieron ellos ya hablaron ya saben lo que tienen que hacer y ellos van a ir en su tiempo en su tiempo y en el orden porque si hay seis espíritus hay seis presencias no todos se van rápido primero se ve el niño después la mujer el hombre y así dependiendo de la situación hasta que se van ¿no? y me dicen Soraya huele a rosas Soraya ya no se siente nada Soraya porque ojo tu familia con quienes vives claro y ojo que cuando ellos me piden ayuda luego agarran y me mantienen al tanto de todos los pormenores porque yo le digo hay que hacer un seguimiento hay que ver cómo va la situación porque definitivamente cuando hablamos entidades malignas se va pero en cualquier momento puede regresar y eso sí hay que estar siempre cuidando a la familia ¿y alguna entidad maligna te ha atacado directamente así fuerte en tu casa? sí ¿cómo lo has manejado? si se puede contar claro cuando yo menciono este tema definitivamente a mí se me escarapela el cuerpo porque son situaciones que de verdad no se las deseo a nadie claro sí por supuesto pero me ha atacado pero me ha atacado de muchas formas en sueños sobre todo y también en vivo y en directo creo que en algún momento te lo comenté saliendo de la entrevista que tuvimos así en vivo y en directo o sea nunca lo había visto con los ojos abiertos a esta entidad maligna y sí es muy muy fuerte y parece que se te va la vida en ese momento es una lucha interna horrible y lo peor de todo es cuando sientes que te está amenazando a tu familia y esta entidad maligna se fue de frente al cuarto de mi hijo entonces es algo espantoso no quiero recordarlo con punticoma pero sí te lo comenté de un momento a ti se quería quedar se quería llevar a mi hijo o me llevaba a mí o llevaba llevaba a mi hijo pero yo recé tan fuerte pero en ese momento sientes que no tienes fuerzas que no puedes o sea que no puedes no puedes pero Dios es tan poderoso la fuerza divina es tan poderosa y el arcángel Miguel entonces te cubres en luz y uff se va se va huyen ante la luz se va se va no soporta la oración no soporta por eso que uno cuando va a estos lugares infestados tiene que ser luz tiene que ser luz siempre siempre no solamente diciéndolo sino sintiéndolo también porque el enemigo cuando ve que no eres luz te ataca con mucho más más fuerte se apodera de ti por eso que hay muchos casos que terminan en posesiones porque acá no está Dios si no está Dios entonces es como si dejaras la puerta abierta para que entre el enemigo pero si tú vas cubierta en Dios por eso te tienes que preparar antes de irte a uno de estos sitios sitios tomados infestados tienes que tomar las precauciones porque el enemigo está esperando un momento que tú te descuides para meterse está esperando está esperando como la otra gente y no y no le importa el tiempo no le importa no le importa no descansa está ahí ahí puede ser hoy puede ser acá 10 años pero el que se mete se mete si es que tú le das un lugar y Soraya he visto que tú también has visitado cementerio en tu canal y también en los medios de comunicación cuéntanos más o menos cómo cómo fue la primera experiencia en un cementerio yendo a hacer investigación paranormal bueno todas tienen su lado particular sus cosas diferentes unas más que otras pero en el tema de los cementerios cuando hemos ido ha sido porque los vecinos siempre han pedido ayuda llámense el cementerio de Pachacute que fue el más aterrador porque hasta la cámara captó el llanto de esta mujer cementerios clandestinos sobre todo cuando yo me inicio a entrar a los cementerios adentrarme a los cementerios fue porque las familias pedían ayuda no sé si tú conoces el cementerio de la regla claro donde los vivos conviven con los muertos si me cuentas estoy feliz si te cuento la de un amigo que tuve y horroroso pues yo nunca pensé que podían estar tan cerca de las casas los nichos o sea salir y que encuentres un nicho o salir y que en lugar de ver no sé el parque o la avenida veas todos los nichos ahí el cementerio a tu disposición es como que un poco fuerte ¿no? pero ¿qué pasa? ellos llegaron primero porque ellos invadieron el cerro y después eso se convirtió en cementerio pero el lugar ¿no? o sea no tienen donde irse las condiciones y todo ese tema entonces decidieron quedarse pero cuando yo llego ahí es porque la gente me busca pues me dice Soraya acá penan pero claro que pueden penar claro que van a suceder cosas extrañas porque están con ellos y acá hay espíritus también que les gusta este lugar y vienen y se alojan aquí ¿no? esas fueron las primeras experiencias ¿no? de estos cementerios clandestinos que están en El Callao que están Ventanilla también otro cementerio clandestino pero te creo que fue por San Juan de Lurigancho también varios cementerios en varios distritos no recuerdo exactamente los nombres pero si este era por el tema de que la gente las familias veían espíritus veían mujeres de blanco veían entes caminando en la noche y por esas razones que me llamaban para que proteja sus casas y pero tenía que adentrarme al cementerio para ver que había ¿no? y veíamos pues a estas entidades que necesitaban ayuda a estos entes por decir fuimos a un cementerio creo que era el Sauce uno de ellos y entramos y entramos con una vecina porque ahí veían a una mujer en la noche una mujer de blanco y la comenzaron a agarrar las piedras a la mujer o sea nosotros estábamos caminándolo más bien y le tiraron una piedra acá en el brazo y este en video lo captó el canal con canal 2 fuimos latina y le hicieron acá una marca le dejaron porque le lanzaron una piedra entonces tuvimos que salir porque si estaban muy agresivos los espíritus sobre todo el de la mujer porque la mujer era el espíritu perturbador que no nos soltaba y que se la agarró muy fuerte con la vecina ¿cuál habrá sido su intención? que no la saquen de su lugar no quería no quería comunicar no quería trascender no quería era muy hostil muy hostil igual yo cumplo con hacer el ritual igual cumplo por darle luz pero hay muchos espíritus que deciden pues tienen el libre albedrío de decidir pero yo protejo a la familia entonces protegí a la señora protegía a su familia y salimos del lugar y cubre su casa para que no se metan claro pero que pasa que en el canal como te decía hace un momento no sale todo en el canal siempre van a editar van a poner partecitas de todo lo que se ha hecho en el recorrido pero no sale pues el momento cuando él va a la casa curó la casa curó la señora le doy sus talismanes sus símbolos de protección ¿entiendes? sí solo sale el recorrido del cementerio y la experiencia ¿no? que se sintió quién era quién era la que estaba molestando por qué estaba molestando claro mira en ese cerro la regla donde tengo un amigo que hace bueno hacía taxi y este un día para cortar camino y para regresar a casa este pasa 12 y 5 de la madrugada por el cerro por la calle que está afuera del cementerio entonces cuando está pasando en velocidad le mueven la manija de atrás como si quisieran abrirle el auto el pasajero en el lado de atrás entonces este se siente extraño le da un frío horrible era verano y cuando llega al lugar donde él solía dejar a la cochera dice que el seguridad lo ve y se va corriendo asustado y le dice ¿pero por qué? ¿qué fue? no atrás tuyo tienes algo dice que este cuando él se baja ve a una hijita así pero fea sentada atrás mirándose que se había subido en el cementerio wow se la había subido al carro seguramente quería ayuda o que quería manifestar su rostro estaba deformado o sea no era no se veía como demoníaca y le tomó una foto bueno la foto la perdí en el tiempo pero le tomó una foto ¿y qué más hizo? ¿no lo percibió? al otro día no le sucedió nada después de ese evento aparte de eso dice que bueno él dice que no pero en su casa siempre penado pero si 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 vi la foto pues si se ve atrás la señora una señora pero si miraron pero sus ojos así hundidos negros mirando así por la ventana en la parte de atrás pero eso pasó en el cementerio bueno pasó por el cementerio si yo he conocido muchas personas que pues han tenido experiencias así fugaces ¿no? con los espíritus ¿no? pero de 10 casos que han venido a mí con ese tipo de experiencias 8 si han sido muy perturbadoras muy muy dañinas por decirlo así no sea el espíritu cuando se manifiesta y de esa manera y es maligno no se va no se va o sea viene a quedarse viene a viene a atormentarte pero pero en otras ocasiones y pues son episodios fugaces son fugaces pero muy pocos o sea mayormente vienen a ocasionar desgracias ¿sí? y si se apareció en el carro después se aparece en el cuarto y después se aparece en el trabajo y no lo suelta porque recuerda que quieren posesionar un cuerpo esa es la finalidad de un espíritu maligno de un espíritu que es hostil que es malvado que es impuro esa es la finalidad de un espíritu maligno no es venirte a decirte hola no ahí no termina es muy rara vez muy rara vez si sucede pero mayormente viene a apoderarse de tu cuerpo físico dentro de lo que podemos entender como que podemos entender muy amplio así es es muy amplio es muy amplio es todo un misterio si bueno muchas gracias por el tiempo que me has dado se ha hecho super corto gracias increíblemente corto voló el tiempo si voló el tiempo pero gracias Soraya por estar aquí por haberte dado un tiempo para venir igual es tu casa cuando quieras de repente nos puede dejar una segunda entrevista o ampliar más el tema si se puede con más tiempo estaría completamente agradecido claro que sí también podemos conversar sobre los temas que han sido tocados por canales internacionales como Telemundo TV Azteca verdad antes de terminar cuéntanos si supe que estuviste haciendo colaboración con Telemundo si como fue tu investigación como 19 reportajes con Telemundo 19 uno de los que nos puedas contar así rápido bueno el caso de la muñeca Nabel peruana Sarita este caso de una muñeca recordarte que yo he visto muchos casos muchos casos de posesiones de muñecas identidades malignas claro entonces este caso fue muy tocado por diversas cadenas internacionales como la de Telemundo TV Azteca y por canales de televisión de fuera del país de Colombia de Chile Argentina te cuento así cortito Sarita es una muñeca y la tenían pues en la casa de una familia en el Callao mucho tiempo mucho tiempo era un regalo de una de las madrinas de una de las hijas mayor de la familia pero de un momento a otro la muñeca comenzó a tener vida comenzó a moverse imagínate la dejaban en la silla aparecía en la mesa la dejaban en la cama aparecía en el piso y comenzaron a suceder hechos realmente inexplicables imagínate que en un año murieron tres miembros de la familia en un año la hermana del dueño de la casa se quitó la vida se suicidó salió en todos los medios papá se enfermó de un momento a otro le salió un tumor acá pero decían pues que era como un ganglio que se le había inflamado y cuando van a ver era maligno en cuestión de días falleció la mamá le van a hacer una diálisis la dueña de la casa le van a hacer una diálisis y entró como en pánico se puso muy nerviosa y falleció de un paro cardíaco las muertes fueron así rapidísimas la casa tenía un olor a azufre las luces se prendían se apagaban y las personas que estaban ahí ya no podían resistir tanta carga paranormal claro entonces cuando yo llego ahí lo primero que siento es la energía fui me acuerdo con canal 9 la primera vez que ingreso ahí y colocamos pues velas colocamos todo lo que eran los inciensos hicimos el recorrido y pude percibir esta entidad maligna que se escondía detrás de los muebles se escondía detrás de las paredes y era una sombra negra alta era una entidad maligna que también lo habían visto los miembros de la familia en las noches ah y sobre todo al hijo menor lo arañaba le hacía daño lo lastimaba en las mañanas amanecía todo lleno de heridas entonces era algo que tú tú tenías que verlo ¿no? porque ¿qué diría la gente? no, eso no pasa así nomás están locos una vez que entro ahí con canal 9 comienzo a hacer la liberación y comienzan a pasar cosas extrañas las luces parpadean y sobre todo este espíritu de la fallecida de la que se suicidó me utiliza a mí como un canal para conectarse porque quería descansar quería despedirse también estaba como molesta estaba como sin rumbo y hago la conexión en vivo con la con la familia todos rompieron en llanto se sintió paz en la casa y optaron por darme la muñeca a mí ¿no? yo tengo la muñeca sí, yo tengo no solamente tengo varias muñecas que han llegado a mí en el camino pues, ¿no? han ido llegando han ido llegando y de esta manera pues se liberó la casa me quedé con la muñeca porque ya la familia no quería tener la muñeca la muñeca se prendía sola sin pila y sin pila se prendía sola era un caso así fuertísimo que lo tocaron muchos medios internacionales y fue el primero que se tocó en Telemundo wow y la muñeca en tu casa ya no ha tenido manifestaciones se ha manifestado de alguna manera no y tengo por seguro que todo está bajo control todo está es que así se tiene que tener así se tiene que tener porque corre peligro pues la familia mi casa no, definitivamente pero qué pasa que eso fue como una forma para generar miedo también en la casa el maligno siempre utiliza los objetos para causar miedo pero no es que viva y utiliza lo carga lo manipula ya pero se fue pero puede regresar pero igual yo he cerrado todo portal y neutralizado de cierta forma toda energía maligna también tengo otra muñeca también que se llama Daisy también en el Callao una muñeca como esas muñecas grandes altas que estaban de moda en los años setenta setenta y cinco ochenta esta muñeca se le caía el pelo y cuando la ponía mirándose la pared se volteaba daba la wow pero qué pasa esta muñeca se iba a cargar ¿por qué? porque en casa realiza un exorcismo wow y la muñeca todo el tiempo fue testigo ese exorcismo si es que hay una historia ¿no? detrás siempre hay algo detrás así es y la muñeca se cargó con el espíritu se cargó y la muñeca tomaba movimiento y la mirada ¿no? penetrante esta muñeca tenía vida y ahí utilicé el spirit box y me dijo improperio me lanzó lisuras y era un demonio lo que estaba ahí presente entre nosotros pudimos liberar la casa porque ahí en esa casa la historia era de que su hija había sido tomada por esta entidad maligna y los padres me decían le hemos visto levitar con cama y todo con cama y todo levitaba y dice que se cerraron las puertas se apagaron las luces y ellos lo que querían era sacarla de la habitación sacarla de la habitación porque tenían que salvarla pero la hija estaba toda rasguñada toda moreteada lograron sacarla de la habitación y de ahí unas hermanitas unas religiosas vinieron e hicieron varias sesiones de exorcismo para poderla liberar porque fue una experiencia horrible y testigo de toda esta experiencia fue la muñeca de Isi así es y esa muñeca también la tengo o sea que tienes tu una colección colección sí 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 porque siempre se cargan se cargan los objetos toman movimiento toman vida y si caen en manos de inescrupulosos definitivamente imagínate todas las atrocidades que podrían hacer entonces yo siento que mejor están conmigo claro así es imagínate si cae en manos de un brujo ¿no? ¿qué podría hacer con esa muñeca? ¿cuántas maldades invocando este espíritu maligno? sí así es deja la muñeca y se va o pasa de una mano a otra o la deja en el basurero o no sé tantas cosas que pueden hacer yo sí recomiendo que si tienen algún muñeco sientan que está infestado o que les ha traído mala suerte no sé que sientan que ya se cargó lo quemen es lo mejor quemarlo y adiós tristeza adiós problema adiós dudas y todo lo demás que pueda pasar por tu mente así es más no tengan objetos más de dos años o sea peluches muñecas yo creo ya cumplió su ciclo chao me compro otra o parecida ¿y si es el regalo del esposo cuando era enamorado? yo creo que en algún momento tú ya debes de sentir que ya se cargó ya está dando problemas me trae algo una mala espina no me gusta como está porque le cambia la mirada se carga le cambia la mirada a los muñecos cuando tú sientes algo extraño en casa mejor sacarlo eso es cierto más si se rompió si se hizo daño no sé se le quebró la patita se le quebró la manita le pegó hasta con una tacita lo que sea fuera nada de nada cosas rotas nada que tenga mucha antigüedad porque eso definitivamente atrae atrae mucha energía y sientes de daño de brujería sientes que el terreno es cargado la casa que pena peor todavía con mucho más razón a votar las cosas que no sirven o las cosas que sientas que ya cumplieron su ciclo contigo claro y tú quisiera ¿cómo se llama? si hubieras alguna investigación en el futuro que quieras hacer si se puede hacer de yo acompañarte si se puede claro por supuesto me encanta tu vibra me encanta tu vibra te protejo eso sí te protejo porque con mucho respeto hay que entrar a estos lugares porque así como hay almas que necesitan ayuda hay almas que están atormentadas y mejor hay que evitar hay que evitar aún así este yo estoy preparada pues para para resolver esas situaciones me avisas igual y también hay un par de casos que me han llamado la atención que me han llegado voy a analizarlos bien y de repente te los refiero si están en tu campo y podemos visitarlos claro cuando gustes y queda grabado todo queda grabado gracias Soraya por estar aquí y bueno chicos para recordarles que ya quedan pocas entradas para este 2 de noviembre en avenida Carlos Isaguirre 1296 el resto bar Lima 39 tenemos nuestro primer podcast en vivo donde vamos a poder participar van a poder contar en vivo sus experiencias paranormales bien nos acompaña el grupo Entelequia que nos van a mostrar material que tienen muy fuerte de sus investigaciones que han hecho en estos años y pues también va a ser musicalizado por la banda Exilio con rock alternativo y pues van a musicalizar el evento bien muchas gracias nos vemos en una próxima oportunidad que puedan descansar esta noche bendiciones a todos vamos a ver